Yo creo que en nuestro rancho todos tenemos una o dos ruedas, aquí como lo pueden observar. En este momento le estoy haciendo cambio de aceite a mi moto, la DT150 Sport, que ya muchos de ustedes lo conocen. Les voy a explicar algo importante que hay que checar cuando se le hace el cambio de aceite a una motocicleta de cuatro tiempos. Miren, lo que voy a hacer es importante. Todas las motos traen un tornillo como este en la parte de abajo del motor. Lo que vamos a hacer es abrir para proceder a checar el filtro de aceite. Este es el tornillo que yo les mencionaba, lo dejamos acá. Viene consigo un resorte para que no fácilmente se abra. Ahora vamos a sacar el filtro de aceite. Aquí como lo pueden ver, el filtro de aceite está completamente buenecito, en buen estado. Está casi nueva porque la moto es nueva. Pero hay ocasiones en las que por exceso de uso de la moto, llegan a taponearse todo el filtro y hay que proceder a cambiarlo. Así que ahí les dejo este dato importante. Apliquen esto en sus motocicletas. Ustedes bien saben que yo hago de todo un poco. También les he a la carpintería, a la albañilería, también a la mecánica de moto y un poco de automotriz también, mi gente. Así que ahí les comparto estos consejos para que también lo tomen en cuenta. Ya que nosotros que somos de rancho, pues ocupamos mucho este tipo de automóvil. Ya que es más accesible, mucho más económica y más fácil de pasar en las veredas, en los caminos. Ya ven que en los ranchos no contamos normalmente con pavimentación y pues una moto, todo terreno, pues nunca se va a quejar. Pero siempre hay que darle su respectivo mantenimiento, como también las motosierras de dos tiempos. Por eso ahí les dejo este dato, les comparto para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer este trabajo. Sale mi gente, espero que les sirva el video. Si tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber acá abajo. Y nos vemos hasta la próxima.